Bueno, estamos con el Ministro de la Producción en esta inauguración de esta planta de cannabis en Ciudad Perico. Ministro, un día realmente muy importante para la producción. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es la culminación de una obra que es importante y que hace al desarrollo de la cadena productiva de cannabis. Y bueno, estamos muy contentos de poder acompañar porque, lo decíamos recientemente, toda noticia que sea ampliar la matriz productiva de Jujuy implica mayor cantidad de empleo, mayor desarrollo, mayor inversión y creo que es muy importante que podamos valorarlo y ver también que esto se hace a través de una sociedad del Estado con lo cual pertenece a todos los jujeños. Se puede ir pensando también, recién nos informaban de que este tipo de emprendimiento se necesitan muchos otros microemprendimientos en cuanto a abastecer todo lo que significa esta etapa productiva en este lugar. Se puede ir pensando también en que próximamente los jóvenes particularmente puedan poner este tipo de emprendimiento. Estamos trabajando, es una normativa nacional que ha tenido avances también significativos en los últimos días. Obviamente los microemprendimientos y todo nuestro entramado productivo tiene que tener oportunidades. El cannabis es una gran oportunidad para los valles que va a llevar tiempo de desarrollo y que lleva mucho tiempo también de asimilación por parte de la sociedad. Pero bueno, también hay que entender que en su momento acá en los valles hubo una gran resistencia cuando se planteó el tabaco en aquella época y hoy es una cadena que está establecida y que está realmente muy fuerte y ha dado muchos frutos a los valles. Y bueno, es un proceso de cambio que lleva a esta adaptación, pero que creemos que es muy positivo porque se trata de ampliar la matriz productiva de Jujuy. ¿Nantium después marca lo que es el cannabis en la Jujuy, no? Sin duda, sin duda. Creo que sigue siendo un camino que estamos transitando y que va a ser muy importante para el desarrollo. La investigación y el desarrollo hoy por hoy son clave en el desarrollo de todas las actividades productivas. Así que bueno, muy contento por eso. Gracias, Paisa, Paisa, Paisa.